este vídeo es un tesoro voy a compartirles una parte importante de lo que enseñamos en la academia mundo de la música a nuestros alumnos presenciales y virtuales para que mejoren la afinación de su voz si ustedes practican con este vídeo muchas veces su voz va a ser mucho más afinada de lo que está en este momento tan sólo vean lo completo y practiquen con él con disciplina y constancia numerosas veces la gente usualmente cree que cantar es fácil pero eso no es cierto es más fácil tocar las notas de una guitarra o de un teclado que encontrar las mismas notas de manera precisa en el instrumento musical que es su propia voz vamos a hacer una serie de ejercicios súper útiles para que su voz se afine notablemente haremos ejercicios ubicando notas sueltas notas según intervalos precisos y notas que forman parte de frases específicas para que tengan mejores resultados van a necesitar dos cosas además de este vídeo primero su instrumento favorito puede ser una guitarra perfectamente afinada o un teclado o prácticamente cualquier instrumento de cuerda viento o teclado y 2 un afinador electrónico cromático que les permita saber si la nota que están cantando está correcta o no si no tienen uno ya mismo les doy una solución para cantar de manera correcta hay que tener en cuenta la afinación de las notas la vocalización la respiración el calentamiento el trabajo técnico de la afonación la activación de resonadores y muchas otras cosas en todo eso es muy importante la participación de un buen profesor de canto como ustedes ya lo saben con este vídeo les voy a ayudar a trabajar uno de estos elementos la afinación comencemos lo primero que tienen que tener claro es el concepto subir y el concepto bajar en música el verbo subir hace referencia a producir notas cada vez más altas eso es subir si se trata de bajar es el movimiento opuesto es tocar una nota y luego otras cada vez más graves más baja parece algo muy sencillo sin embargo hay personas a las que les decimos que canten una nota y siento en una nota más baja les decimos lógicamente sube sube un poco porque estás cantando más abajo de lo que se necesita y esa persona no logra subir no logra hacerlo algunos se quedan cantando la misma nota de manera equivocada y otros hacen cambios pero no consiguen con facilidad interpretar la nota que se les está solicitando nos toca hacer un primer entrenamiento en relación con estos dos conceptos subir y bajar para practicar el subir con nuestra voz podemos probar hacer el sonido de un vehículo acelerando a medida que va acelerando el vehículo produce un sonido ascendente de la siguiente manera como se hace esto amigos inicien entonando una nota luego empiecen a subir la afinación de manera gradual no por etapas definidas como si estuviéramos cantando las notas de una escala en otras palabras no no es cantar sino a a a a a a a a a tenemos que practicar esto bastantes veces ahora vamos a cantar desde do hasta el siguiente do pero no cantando cada nota sino subiendo gradualmente como lo hice hace un momento imitando el sonido del motor de un automóvil acelerando de manera gradual vamos a cantar desde do hasta el siguiente do primero lo hago yo solo y ustedes se unen a mí a continuación empecemos hagámoslo varias veces más un consejo súper importante a partir de ahora grábense ustedes mismos con la grabadora de voz de su celular al escucharse cuidadosamente podrán darse cuenta de dos cosas que tanto van mejorando y que tanto les hace falta mejorar nada como grabarse y escucharse posteriormente hagamos el último ejercicio que estábamos haciendo una vez más muy bien ahora probemos el movimiento contrario entonemos el do que está más arriba y empecemos a bajar hasta llegar al el siguiente do a 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 prueben esto muchas veces vamos a entonar un do y luego lo vamos a subir un poquitico y luego vamos a bajar otro poquitico y vamos a estar en ese movimiento un rato tenemos que adquirir la habilidad de subirle o bajarle ligeramente a una nota vamos do 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 ah vamos con el tema del afinador cromático Si tienen uno, prepárense para usarlo. Si no disponen de un afinador cromático en casa, pueden abrir una aplicación que se llama Afinador Cromático Online y se encuentra digitando en Google esas tres palabras, Afinador Cromático Online. Pueden conectar en su computador el manos libres de su celular. Esta aplicación funciona perfectamente para esto que estamos haciendo. Ustedes pueden ver qué nota estamos cantando y qué tan afinados estamos en la generación de esa nota. Sale el nombre de la nota y un número que hace referencia a la octava de la nota que está sonando. Para nosotros ese número no tiene mayor importancia en este momento. No le hagamos caso. Probemos. Si usamos el afinador cromático y nos piden cantar un Do, pero producimos una nota ligeramente por encima de la que nos están pidiendo, lo que tenemos que hacer es de inmediato bajar, corregir ese error de afinación que estábamos cometiendo. Do, 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 do. Hasta producir la nota que nos está siendo solicitada. Do, 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 do do do, do, do do, 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 do do, do, dodo. cantar con tanta precisión es bastante complicado. Podemos darnos por satisfechos si al cantar una nota el afinador nos dice que estamos cantando la nota correcta. Y mejor aún si nos acercamos hacia el triángulo verde del centro. Con la práctica lo vamos a ir logrando con mayor precisión poco a poco. Vamos a hacer ahora tres grandes cosas. Primero, cantaremos notas sueltas. Los hombres haremos las notas de la escala de la mayor y las mujeres las notas de la escala de do mayor. Hagamos las notas de la escala de la mayor. Por mi tesitura de voz, por mi género masculino, me queda más cómodo cantar la escala de la mayor que la de do mayor. Una a una vamos a hacer las notas de la escala de la mayor. Las vamos a hacer lentamente. Con cada respiración hacemos una nota con la vista fija en el afinador cromático. Vamos. La Si Do Re 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 técnicos y son los siguientes uno para afinar la voz hay que cantar las notas despacio no anden a 100 kilómetros por hora si para tener tiempo de revisarlo todo nos conviene más ir a 20 kilómetros por hora si quieren que su afinación mejore tienen que ir haciendo estos ejercicios despacio emitan cada nota de manera prolongada observando con mucho cuidado el comportamiento de la aguja que nos dice si estamos afinados o si estamos por encima o si estamos por debajo de la afinación correcta y dos el aire es el combustible fundamental en el canto se necesita una buena respiración para poder interpretar frases largas con la voz tenemos que mejorar la capacidad de nuestros pulmones para cantar mejor practiquen muchísimas veces con la ayuda de este vídeo y con el afinador cromático online segundo la segunda cosa importante que vamos a practicar con este vídeo es la siguiente vamos a cantar intervalos ya no una sola nota sino dos para eso es bueno tener en cuenta el vídeo de intervalos que está en este canal con el número de orden 011 curso de intervalos para principiantes vamos a cantar los intervalos dentro de la escala de la mayor uno por uno lo haremos cantando con la letra a vamos a decir a esta práctica la tienen que hacer la mayor cantidad posible de veces los cantantes profesionales practican estos ejercicios todos los días a diario de por vida comencemos primero segunda menor i segundo segunda mayor ah 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 Tercero, tercera menor. Cuarto, tercera mayor. Tercero, tercera mayor. Quinto, cuarta justa. La, Re. La, Re. La, Re. Sexto, tritono. La, Re. La, Re. Septimo, quinta justa. La, Mi. La, Mi. La, Mi. Octavo, sexta menor. La, Fa. Noveno, sexta mayor. A. 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 Décimo, séptima menor. A. 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 Décimo primero, séptima mayor. A. 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 Justa. 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 Antes de nuestro tercer elemento fundamental los invito a suscribirse a este canal. Su contenido les va a servir muchísimo para mejorar sus habilidades musicales. Por favor señalen el dedito gordito mirando para arriba y la campanita para que youtube les avise cuando les hayamos subido material nuevo. Sigamos con el tercer elemento fundamental en este video. Primero vamos a cantar pequeños fragmentos, pequeñas frases de algunas melodías cuidadosamente seleccionadas para el propósito de este video. Siempre utilicen el afinador cromático. Comencemos. Primero vamos a hacer un fragmento del bolero Tú me acostumbraste. Los hombres haremos esto. La. Si. La. Sol. Si. 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 Do. Si. 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 Do. Las mujeres harán las siguientes notas... Do, Re, Do, Si, Re, 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 Mi, Re, Do, Mi, Mi, Do, Re, Do, Si, Re, 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 Mi, Re, Do, Mi, Mi. 2. Fragmento de la famosa canción infantil Los Pollitos en La Mayor para Hombres. La, Si, Do, Re, Mi, 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 Fa, Re, 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 Mi, 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 Mi. Fa, 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 mi, mi La, si, do, re, mi, mi Fa, 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 mi, mi Ahora en do mayor para las damas Do, re, mi, fa, sol, sol La, 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 sol, sol Do, re, mi, fa, sol, sol La, 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 sol, sol Tercero, pequeña serenata de Mozart Los hombres cantaremos esto La, mi, la, mi, la Mira, no, mi, re, si, re, si, re, si, sol, si Mi, mi, la, mi, la, mi, la, mi, la, do, mi, re, si, re, si, re, si, sol, si, mi. Las mujeres cantarán las siguientes notas. Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, Sol Fa, Re, Fa, Re, Fa, Re, Si, Re, Sol Cuarto fragmento de Cielito Lindo Los hombres cantaremos lo siguiente La, La, Fa, Sol, Mi La, La, Fa, Sol, Mi, la, La, Fa, Sol, Mi, Re, Si La, La, Fa, Sol, Mi, la, La, Fa, Sol, Mi, la, La, Fa, Sol, Mi, Re, Si Las mujeres lo harán con las siguientes notas Do, 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 La, Fa, Si, Sol do, do, la, si, sol, do, do, la, si, sol, fa, re. do, do, la, si, sol, do, la, si, sol, do, la, si, sol, do, la, si, sol, fa, re. Quinto fragmento del himno a la alegría. Los hombres lo haremos en la mayor de la siguiente manera. Do, re, mi, mi, re, do, si, la, la, si, do, do, si, do, re. Do, re, mi, mi, re, do, si, la, la, si, do, si, la. Do, re, mi, mi, re, do, si, la, la, si, do, si, la. Las mujeres en do mayor. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do. Amigos, eso es todo. Practiquen muchísimas veces todos estos ejercicios y poco a poco van a ir mejorando la afinación de su voz. Siempre cantando muy lenta cada nota y con la ayuda del afinador cromático online. Recuerden practicar intervalos. Siempre con el afinador, con la vista puesta en la pantalla del afinador. Y con un teclado que les ayude a determinar la afinación correcta de cada nota. Un teclado o el instrumento que a ustedes les guste, del que tengan disponible en su casa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.